Muchacha Dime lo que te ha pasado, porque me miras de lao Si me tiene enamorado con lo que habíamos hablado No se que pasa muchacha Si es su carita bonita, la que me obliga mi cita Si me tiene camarita, que ya me salgo de pista No se que pasa muchacha, muchacha Dime lo que te ha pasado, porque me miras de lao Si me tiene enamorado con lo que habíamos hablado No se que pasa muchacha Si es su carita bonita, la que me obliga mi cita Si me tiene camarita, que ya me salgo de pista No se que pasa muchacha No digas que una mentira te enloqueció el corazón Si tu me gusta y te gusto, ya es suficiente razón No digas que una mentira te enloqueció el corazón Si tu me gusta y te gusto, ya es suficiente razón Para querer, para adorar Y en esta vida por siempre amar Para querer, 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 para adorar Y en esta vida por siempre amar Y en esta vida por siempre amar Muchacha Cuando te miro cerquita, el corazón me palpita Hasta la fe se me quita, hasta la fe se me quita Y se me nubla la vista No se que pasa muchacha Muchacha Me tiene medio brujao Me tiene medio brujao Así medio guayabao Muchacha No digas que una mentira te enloqueció el corazón Si tu me gusta y te gusto, ya es suficiente razón No digas que una mentira te enloqueció el corazón Si tu me gusta y te gusto, ya es suficiente razón Para querer, para adorar Y en esta vida por siempre amar Para querer, 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 para adorar Y bien, y en esta vida por siempre amar Para querer, para adorar Gracias.